Por favor Javi, hoy no failes, no queremos otro Ibisur, a pesar de que Ibisur es buen pokémon, pero es que hoy quiero un pokémon que yo elijo ¡Hola a todos! Yo soy Javi y bienvenidos al sexto episodio Ah no, es el quinto ¡Hola a todos! Yo soy Javi y bienvenidos al quinto episodio de Pokémon Storm Silver Vídeo Chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos en la ruta esta, que no me sé el número Y chicos, hoy continuamos hacia lo que sería Pueblo Azalea El último día vencimos a Pegaso con muchos problemas, pero no hubo ni una baja, por eso le inventamos cuatro vidas Y hoy nos toca continuar, hoy hay capturas, hoy hay combates, hoy hay un poquito de todo Así que vamos a ver qué sale El equipo, el equipo ahora mismo está de la siguiente manera Todos al 16 y un huevo a punto de eclosionar Estaba andando un montón y ya veis que está a puntito de eclosionar Así que lo he dejado a punto para que cuando saliera pudiéramos abrirlo nada más empezar el episodio Dicho lo cual voy a empezar a andar un poco y vamos a abrir el huevo ¡Let's go! Por cierto, hoy tremenda gorra llevo para adelante, eh, y generalmente la llevo para atrás Hoy me ha dado por por primera para adelante, así que a ver qué tal Algunos centímetros más tarde Lo que vais a ver ahora, de ello no me responsabilizo Nunca grabéis un vídeo de Pokémon bajo el efecto de las drogas ¡Oh! 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 ¡Qué ha pasado chicos! ¡Un huevo Pokémon! No digáis que no os he avisado Y supongo que será Togepi No creo que se lo hayan currado mucho, efectivamente Tenemos un Togepi Lo que pasa es que aquí, en este juego, yo no sé si tendrá el moveset modificado En cuyo caso puede estar flama Se va a llegar un mote, suscríbete a este Togepi, como todos, y ese mote va a ser Este Togepi se llama Regulo Te llevas el mote de este, susodicho Togepi ha sido el que ha salido Así que pues te lo llevas Un saludo compañero, muchas gracias por apoyar mi contenido Espero que lo disfrutes Y además, este Togepi Que ahora mismo no va a entrar al equipo Pero que en un futuro si conseguimos sus objetos evolutivos Y felicidad, que me da bastante pereza Pues lo haremos, bueno que sí Este vendrá a decirme que vaya para allá a visitarle Aunque no recuerdo si me daba algo Igual fui fuera de cámara a saber que me da Dicho lo cual chicos, ya podemos continuar Voy a dejar a Togepi en la caja Porque ahora mismo no me da renta llevarlo en el equipo Eh, habrá parecido, pues como siempre, ¿no? Con paranormal Efectivamente Metrónomo Ojo Togecrit Chicos, ha llegado Togecrit Togecrit Ojo, eh, porque eso puede estar guay, eh A meter críticos a todo lo que se mueva Pero bueno, por ahora vamos a volver a meter a Fampi Y bueno, pues no, vamos a continuar Hoy, uno de los grandes objetivos que tenemos Es que evolucione Crocorao Bueno, o sea Todo va a ir a Crocorao, ¿vale? Y para ello, pues tenemos que levelearle Está el 16, como todos He puesto a todos al nivel 16 Así que vamos para allá Creo que al ver, incluso le voy a dejar el Partido de experiencia Ha aprendido a desenro... Ha aprendido a desenrollar Es más, os voy a enseñar los ataques nuevos Por si ha habido alguno Ha sido muy tucho Es que hace un par de días que no grabo, ¿vale? Bueno, este ha aprendido Veneno X Y Aérea Lace y Golpe Aéreo Que no está nada mal, la verdad Lo que pasa es que es buena en la edad especial Que es un poco castaña Este no ha aprendido nada Este tampoco Y este ha aprendido a desenrollar Que bueno, que puede estar bien Y le he quitado de arriba Porque los ataques de hacerme daño No me convencen mucho Esto es... Sudvel, wow ¿Suzvel es el pañuelo seda, puede ser? Ah, no, vale No compro repelentes, chicos Tengo uno que me ha dado Fampi Mientras levea, simplemente Vamos a luchar contra este tío No sé qué puede tener Vamos a ir con Salva Si es que nos interesa levear Esa medalla Derrotó a Falkner Es decir, a Malva Correcto Peter Me saca un... Está rabia Nivel 14 No me intimides, no me intimides No me intimides Si me intimida Gracias, no he puesto las animaciones Muy bien, Javi Ya empiezas Dándole duro a lo tuyo Quick Attack Vale, no me quita demasiado En cuanto a acabar este combate Las pongo, chicos No os preocupéis Water Gun Quick Attack Me vuelve a quitar otros 9 PS No hay problema Water Gun Vale, ya está Yo de otro bueno, ¿no? No, Double Team, no Y fallo a la primera, tío En serio Quick Attack Acierta Vale Bien Fuera esta rabia Bien, Salva Bien Ahí, ya se ha centrado en su objetivo Y lo he conseguido Muy bien, Salva ¿Subirá de nivel? No Salpalo, chicos Salpalo LX Voy a quedarme y voy a cambiar Vale No creo que tenga persecución Un LX entre tú y yo Y el 14 Va a ser más rápido que yo Que seguro Así que vamos a cambiar a Fampi Que simplemente no le afecta A los ataques de este LX Así que debería aguantarlo Y tanquearle perfectamente Al que me hace Lear Puño de Toreno Si lo tiene No me va a hacer casi nada Así que Mira, incluso voy a subirme la defensa Quick Attack Vale Voy a subirme la defensa, tío Voy a subirme la otra vez Voy a subirme la Ahí está Otra vez Y ahora Vamos con desenrollar Me hace Lear de nuevo Bueno, estoy Estoy neutro Y fallo, tío Joder Low Kick Vale, sin problema Roll Out Bueno, le quito más de lo que pensaba, eh Fuera de coña Le quito más de lo que pensaba Hala No me voy a quitarle casi mitad de vida Ni de coña, tío Con Mr. Albert Que la verdad Está un poco flojito No nos lo he negado Odish Vale, contra Odish Vamos a cambiar Vamos con Armoa Que la verdad Armoa, tío Me da radio el hecho De que solo tiene asco Se me olvidó mirar los movesets Porque soy un poco Subnormal Y dije que los iba a mirar Y dos días No los he mirado Lo cual es un poco tonto Por mi parte Pero bueno Vamos a hacerle asco a este Odish Que lo va a reventar, ¿no? Es que es lo que os digo Es asco A ver si aprende algo bueno Armoa Gracias Vale, entiendo que Flarion es bueno Es buen atacante especial No físico O eso espero, vamos Gano más experiencia con Mr. Albert también Y me saco un Nidorino Nidorino Contra el Nidorino Voy a ir con Flame Diría yo Es que contra los tipos de Nidorino No tenemos nada O sea, tenemos a este hombre Vale, pero es que no tiene ataques De tipo Tierra Fampi Así que bueno O sea, costo de esperar Entiendo Nivel 16 Cuidado con Nidorino Vamos con Chispa Somos más rápidos Me haría Me han penenado Digo, me haría Me haría Eh, paralizarle Pero Ojo Puede tener doble patada Puede tener doble patada Vamos con Daniele Vamos con Daniele Puede tener doble patada Y no he contado con eso Así que menos mal que lo he visto venir Ahora Poison stick Vale, sin problema Casi nada Eh, como no tengo grandes cosas Voy a meterle las drenadoras Tío Ahí está el table kick Menos mal que lo he visto venir Chicos Menos mal que lo he visto venir Porque si no estaríamos Muy fastidiados Vamos con recurrente Le hago dos En serio Oh Súper efectivo No he visto lo que ha hecho Haber hecho picotazo O algo así Supongo Vamos con Armoa Armoa debería tanquear bien este turno Y luego le podríamos matar Eso debería ser correcto La parte buena La parte mala De haber dejado a Pidgey en el PC Es el hecho de que no tenemos nada Con prioridad Para poder Eh, bueno Con prioridad para poder atacar primero Básicamente En estos casos que dan poca vida Pues no tener que Comer nosotros hit Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Y ya derrotamos a este Sí, gracias Peter, venga A tomar por culo Vale, no mueren En esta generación no mueren No me tengo que preocupar Que lo he visto y digo Mierda Pero no, no hay que preocuparse Que en esta generación no mueren ya Si os preguntáis ¿Por qué no estoy sacando a Macujita? Es porque quiero que sobreviva a todo esto Es decir Quiero que Macujita llegue conmigo Al siguiente gimnasio Y se lo pase Porque es que si no Ay, mía Vale Primer Pokémon derruta, chicos ¿Tengo Pokéballs? Tengo Pokéballs Vale Uno de tipo roca Por favor Uno de tipo roca No me des un Zuwad Dame algo de tipo roca Porque es clave algo de tipo roca Lo necesito simplemente Necesito tener algo de tipo roca Para el gimnasio De tipo bicho Vamos para allá Vamos 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 Primer Pokémon de la ruta Es Un Sansero, tío No me convence No me convence, tío Prefería un Geodude, macho Que Ah No me gusta, chicos No me gusta No me gusta, chicos No me gusta No me gusta Pero bueno Habrá que capturar Lo que queréis que os diga Al fin de cuentas Pues será un Pokémon más Que podemos tener en un futuro Así que venga Vamos para allá Vamos a intentar capturar a Sansero Pero ya os digo No es un Pokémon que me ha deseado gracia Uno Dos Tres Y para adentro Sansero atrapado No es el Pokémon que quería No os lo voy a negar Pero bueno Habrá que conformarse con él Sansero atrapado Y se va a llevar Como todos Pues un mote de suscriptor Y ese mote Va a ser Pues de Sansero se va a llamar Aderixnaul Te llevas el mote de este petazo De Sansero Que en un futuro puede estar Naizu Para ciertos gimnasios Pero que ahora mismo Se va a ir directo Al PC La parte buena es que tenemos Muchos Pokémon Y que podemos elegir entre Muchas cosas ahora mismo En esto Puede salir un momento Para hacer una cosa Que necesito hacer Y se llama Tachar motes De la lista Porque por mucho que voy poniendo No los tacho Porque eso es subnormal Bueno Ya de la que estoy aquí Que curó Y seguimos Bueno chicos Perdón por esta pequeña interrupción Pero creo que era necesario Sobre todo para mí Para aclararme Como tenía las cosas organizadas Vamos a tirarnos un repelente El único que tenemos Y a rezar Porque dure mucho Aunque no va a durar mucho Porque lo pida Pero bueno Also Vamos a darle La Miracle Seed La semilla de milagro A Daniele Para fortalecerse Esos ataques De tipo planta Que tiene este Ibisub Dicho lo cual Podemos continuar Aquí hay un montañero Los montañeros A priori no nos van a costar demasiado Ya que Tenemos Pokémon tipo agua Pokémon tipo planta Así que Es verdad que tenemos Algunos Pokémon Que son débiles contra ellos Los cuales No me dan tanta gracia Pero bueno Daniele me saca Un Onix Vale nivel 16 Cuidado Está como yo eh Está mi nivel Vamos con pistola de agua Es más rápido Me baja mucho la defensa Y se me ha olvidado Poner las animaciones Tío One hit que yo Ojo Porque al último que luchamos Salva no fue capaz De hacerle one hit que yo eh GG Grande salva Grandísimo salva Que eso le queda Un nivel para evolucionar Wow Que bien Que grande salvita GG pues Le tratamos de jackear a Daniel Así de facilito Pero veis a lo que me refiero Lua no puede hacer nada A Yarmua tampoco Contra los tipos roca Y contra los tierra flame Tampoco O sea que Tenemos Poco donde elegir Realmente Vamos a ir con Daniel De primeras Para probarlo No que coño Tenemos que evolucionar A salva Soy tonto Me lo hago Vale estaba pensando Digo algo se me está olvidando Hacer y efectivamente Es poner las animaciones Vamos a ponerla Es que chido Para levear lo de las animaciones Tío Quita una de tiempo O sea voy más rápido Sin ellas Literalmente Vale pues otro montañero Vamos para allá Espero que este no sea De los de los machops Porque me tocan los huevos Los machos Vamos a ver Vamos a ver si tus pokémons Son lo suficientemente buenos Como para llegar para allá Ok A ver Montañero Russell Me saca un Geodude Vale Geodude Igual tiene robustez Ya os digo Pero bueno Ya os digo Como si ya lo hubiese dicho Pero me invento las cosas Pistola de agua No tiene robustez Fuera Geodude Bien Vamos salvita Que queremos un crocono Queremos un crocono Subimos un poco de experiencia Claro Casi nada No os pas Salimos Les digo Vamos a ganar poquito Porque estábamos con el repartir experiencia En alber Así que bueno Pistola de agua A ver cuánto quitamos Ni mitad de vida tío Es que no os pas Tiene unas defensas hermano Lanzarrocas ¿Cuánto quita? Pica eh 9 PS Pica Aún pica A ver cuánto le quito Seguimos quitando poco a poco Crítico Let's fucking go Grandísimo Salva En cuanto ha pasado En cuanto yo había roja He dicho Ya está crítico Que grandísimo salva tío Que grandísimo salva Oh 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 Ho 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 Tenemos repelente por ahora Así que está bien Vale un comefuegos de estos Está bien porque tenemos bastantes Bazas También tenemos armoa Si hace falta O sea que vamos bien Supersónico de No tengas 6 Zubats con Supersónico No me toques los huevos eh 3 Pokémon Koffing Vale Me había asustado Igual que me ha asustado El gapazo que he tirado a la pantalla Watergun Vamos para allá Vamos Un poco Pensaba que le iba a quitar más de mitad de vida Porque la defensa especial de Koffing No es tan buena como su defensa física Y le saco 3 niveles Pero ya veo que no Y si solo me hace placar Que tampoco me está ocasionando muchos problemas Seguimos con Watergun Y acabamos con este Koffing Sin excesivos problemas GG Bien salva Ganamos algo de experiencia Y le queda nada Vale Me sacan un Magby Vale Seguimos Que puede tener Magby Que me haga mucho daño No gran cosa diría yo ¿No? Watergun Vale voy a cambiar Voy a cambiar por precaución Me baja la defensa Voy a tener algo Puño y trueno ¿Te imaginas? Un Magby con puño y trueno No, no Vale ¿Cuánto le quitas? Más de mitad de vida Ah bueno Entonces puedo seguir ¿No? Nada Y me hace asco después de eso Pues nada No es muy efectivo Pistola de agua Y Magby Para el suelo Y ¿Sabéis quién es súper nivel 18? Salvedita Que va a evolucionar En Crocodile Así me gusta Salva Héroe De la población Nivel 18 para Salva Efectivo y Wonder Y a ver que le queda Porque vamos a cambiar A 100% Charmander Charmander Vamos con Flame Vamos con nuestro Luxo Que si algo puede hacer En esta cueva Es este tío Así que venga Let's go Flame Que sale ahí Creo que me dejó algún objeto antes Pero bueno No pasa nada No importa Tres huevos La verdad Vamos con Chispa Es más rápido Garra metal Vale Garra metal es poco eficaz Incluso O sea que Se sube el ataque No Chispa Pa A ver cuánto le quitamos con Chispa Ahí le da Bueno Y es molado Y es molado chicos Y es molado Sencillo Fácil Para toda la familia Para suelo Charmander Pegar mordiscos Con Stab Es Canelita en Rama Yo os digo Es Canelita en Rama Así que venga Ganamos un poco más de experiencia Y derrotamos al Fire Breath of Bill I flamed out You flamed out Dude Y ahí estamos Y ahí estamos chicos Salva Está evolucionando Me tocará evolucionar a Pigeon Le veo Pero bueno Ahí está Tenemos Un pedasaco De Croconao Let's go baby Let's go Ahí está Evoluciono a Croconao Perfecto Y ya tenemos un Croconao detrás Mira Una Super Ball Alright Nice boys Vamos a cambiar de Pokémon Que llevo de primeras Vamos a ir con Daniele Que es la otra baza buena Contra los montañeros Y los tipo roca Vamos para allá Te puedo esquivar No verdad Oh Si justo Me he quedado sin Rebel chicos Uff Que hago Que hago Si por aquí no hay nada Bueno Puede que hubiera un objeto oculto Pero Ahora yo prefiero salir de la cueva Y ya entrar a Y ya entrar en un futuro A buscar cosas Bueno menos mal Que no va a salir un Wismur Porque en serio Me pego un tiro A ver Que tampoco es tan mal Pokémon Wismur Pero no me hace falta Ahora mismo un Explode Esto es un Despertar Bueno Es posible que yo hubiese Un objeto oculto Pero bueno Vamos a salir de la cueva Y ya estamos en la ruta 33 Pequeño dilema Esta es la misma ruta Que la del otro lado Lo sabremos Después de los anuncios No Es coña 33 32 Vale No No es la misma ruta Podemos capturar aquí Pero ¿Sabéis qué? Que por el momento No lo voy a hacer Voy a ir primero A la ciudad Bueno ¿Tú luchas? Si Tú luchas ¿Qué pasa tío? He venido a estar Desde la cueva Pero aún tengo un montón De mi energía Con 80.000 gallos Porque hablar en ese tono Es un poco difícil Para mí Dicho esto Anthony me saca Un Geotude O sea Un colega de la tierra Muy bien Vamos con Danieler No debería haber ningún problema Bullet shit No le voy a quitar mucho Porque tiene defensa física Pero es por 4 Así que sí Que le voy a quitar mucho Es muy bueno El tema del recurrente Por el tema Para Para los Pokémon Con Con robustez Porque así Siempre me lo voy a cargar En caso de que salte La robustez Buenísima Albert suba el 18 Le voy a quitar ahora El repartir experiencia Y se lo daré A otro Pokémon Dicho lo cual Me saca un Machop Vale Un tramachop Vamos con Armoa No vamos con Lua Lua resiste Y tanquea bien Los ataques De este Machop Y tiene Un ataque super eficaz Como es Aerial Ace O golpe aéreo Además tío Abre de muy buenos ataques También podría hacerle Corrospoison Pero bueno Este como es super eficaz Vamos con él Vamos con golpe aéreo A ver cuánto le quitamos Bien Bien Me gusta Me gusta A ver si lo matamos De un golpe Sin stab Es importante ese punte Sin stab Pegamos muy fuerte Con Lua Vidril es buen Pokémon Y creo que en mi vida Había dicho eso Golpe aéreo Pa Pa Y fuerísima Machop Ganamos A el montañero Creo Bueno no sé si tenía más Pokémon La verdad No me he fijado en cuántos tiene exactamente Pero bueno Ganamos aquí Spet Y hay más Pokémon No Adiós Anzoni Perfecto Anzoni Taylor Oh 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 No Adiós Hombre Que pasa Pichita mía Estamos en Team Rocket Pero no quiero que hay aquí Vamos a ver Estoy aquí vigilando Que te ven por el puto cudo Venga chao En fin Vamos a curar chicos El Arlequín de los Starters Ese es el Arlequín de los Starters ¿Verdad? Lo es Lo es Es el Arlequín de los Starters Chicos Tú que me cuentas Hey Wanna Rockout Yes Your answer barely matters You don't even have an instrument Hombre me da una MT Igual que el del Whopper de antes ¿Qué dices? Shockwave Vale pues gracias La verdad es una buena MT ¿Tienes un Gible? ¿Me lo cambiarías por mi Meldum? Bueno ojalá tener uno de los dos Así te lo explico Ojalá tener cualquiera de los dos Madre mía Y tú eres el de los Starters ¿Verdad? Bueno Hola ahí Entrenador ¿Querrías tener un quiz? Quiero tener un quiz Vamos a empezar Shableye Que tiene Installability Pues no No sé Eh No Pues muy bien No sé lo que es Install O sea que Is the Lux Incense Required Inorder Sí Pues no Joder macho Ya son dos 50-50 seguidos Que he palmado macho Reversal Esto sí Por favor O sea En serio En serio Gardevoir tiene más Estas que la cazan Hombre Seguramente en defensa Es posible que le gane Sí He aceptado una A ver Torchic Trico O Markip A ver Pensemos Hay que pensar con Con la cabeza Cabezas me cuesta ¿Vale? Si elijo a Trico Voy a tener un Sceptile Que es débil Contra casi Contra un huevo de gemnasis Por lo que no me renta Torchic Me va a ayudar en este Me va a ayudar en el de hielo Me va a ayudar en el de acero Y me va a ayudar en el normal Y Markip Solo tiene una debilidad Me va a ayudar en el de acero Eh No es débil Al de tipo hielo Lo cual me ayuda Puedo aprender ataques de hielo Para el de tipo dragón Pero es que ahí tengo ya Un starter de dos tipos Tío Tengo ya Uno de planta Uno de agua Creo que me voy a quedar con Torchic Bueno, diga lo que diga Realmente me tengo que ir al PC a cambiar Espero no failear otra vez Voy a cambiar el equipo Por favor, Javi Hoy no failes No queremos otro Ibisur A pesar de que Ibisur es buen Pokémon Pero es que hoy quiero un Pokémon Que yo elija Uno que yo quiera Espero que no te importe, tío Hoy quiero que elijas el Pokémon No que misclique A ver Es que Swampert, tío Swampert mete muy fuerte Pero es que tenemos un futuro Feraligar Y tenemos un futuro Tomfan Me voy a quedar con Torchic Me voy a quedar con Torchic, sí Así wey Recibimos un Torchic Bien Bien Y tengo Y se va a llevar un mote De alguien que le encanta a Torchic Se va a llamar Daz De Poké Daz Te llevas el mote De este pedasico De Torchic Seguramente no veas ni el vídeo Pero como me has comentado en alguno Tengo tu mote Y te lo voy a dar En este Torchic Ahí vas Uhu Look out for more of us Pues muy bien Vamos a ver que tal nos ha salido Daz A un nivel de evolucionar Sumari Tipo Fuego Puro Obviamente que tiene Bueno, lo típico, ¿no? No tiene nada super eficaz Bueno en velocidad Bueno, 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 bueno Bueno en velocidad Ojo, cuidado Le elevaré para el gimnasio Obviamente Eso es algo que creo que damos por hecho Y nada Vamos a volver a meter esto Y vamos a empezar la historia del pozo Donde espero no acabar En un pozo Yo os digo El problema que tiene este Ibisur, tío Es que es débil contra 829 gimnasios, ¿sabes? Entonces, pues no me ayuda demasiado Vamos hacia lo que se pone Tengo que hablar primero con el caranchoa El César, es verdad Que no me acuerdo Eh, hay un tío allá atrás Lol Ah, tengo que ayudar A levil Venga A tomar por culo Ah, me has encontrado Mierda Ah, solía ser un ladrón Pero después No, de ninguna manera estoy diciendo eso Pero tío Serro no está siempre mal ¿Me da la MT de ladrón? ¿En serio? ¿Para eso he puesto aquí un caranchoa? Vamos a hacer Lo que quiero ahora mismo Que es capturar Que quiero hacer más capturas, ¿vale? Aún no puedo comprar Super Balls Tío, ¿en serio? Esto es un robo Vamos a comprar alguna, Maya Bueno, voy a comprar una Porque estoy, vamos Estoy muerto de dinero ahora mismo Vamos para allá Vamos a capturar en esta ruta, chicos A ver Un Pokémon de tipo roca Dudo que me salga, tío Pero estaría súper bien Un Pokémon de tipo roca De verdad Vamos para allá Primer Pokémon de la ruta Es un Slakoth Que va a tener ausente Bueno A ver Lo voy a tomar Slakie no me hace demasiada gracia Por el hecho De la propia habilidad que tiene Pero bueno Puede estar bien Ah, no Tiene inicio lento En vez En vez de ausente Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Eh Se me ha abierto ¿Por qué se me ha abierto aquí una pestaña? ¿Te imaginas que me lo llevo a cargar Y no a verlo, tío? Ojo, eh Ojo con Slakoth Porque puede ser buen Pokémon Si no tiene ausente El tema A ver, tiene sentido que le pongan inicio lento Porque aún así Si me lo ponen sin inicio lento Me sale un Slakking enfrente Y me surpea todo el equipo Dos Tres Y Slakoth atrapadísimo Que se viene para el equipo Muy buen Pokémon Me gusta mucho Y más cuando tiene esta habilidad Slakoth que se une al equipo Se va a llevar un mote a suscriptor Y ese mote Va a ser Se va a llamar Chombie Te llevas el mote de este Slakoth Fue un Slakking Que no hizo absolutamente nada En la anterior serie Así que vas a ser un Slakoth Vas a reencarnar Y te voy a dar otra oportunidad Como este Pokémon Te llevas el mote de este Slakoth Perfecto Dicho lo cual Vamos a continuar Quiero hacer la captura Al menos De aquí abajo El Encinar No sé si puedo acceder Creo que sí que se puede acceder En Pokémon HeartGold Nos dejaban acceder antes Sin necesidad de tener que luchar contra el rival ¿Verdad? 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 Vamos a capturar aquí Y el próximo día ya Cuando vayamos al Pozo Slowpoke Capturaremos en el Pozo Slowpoke Entramos en el Ilex Forest Que no me acuerdo De cómo se llama ahora mismo En el otro lado Bosca Zarea O algo así Ah no Se me ha leencinar Que vergas Se me ha leencinar Vamos para allá Se ve más que lo que he dicho antes Pokémon salvajes ¿No hay nadie? ¡Primer Pokémon de la ruta! Es un Warpel no Ah Mierda tío No tío Un Warpel no macho Ya tengo un bicho tío Ya tengo un bicho Estoy contento con él O sea que no No me he rentado ahora mismo Un Warpel chicos Ni un Toastox Ni un Beautyfly Ambos son mierda Y más teniendo un vidril Así que Vamos a tirarle una Pokéball Vamos a capturar este Warpel Que se llevará un mote De un suscriptor Que Un suscriptor Que se va a quedar Toda la serie en la caja Y lo siento mucho Pero es que un Warpel No puedo hacer absolutamente nada Capturadísimo este Warpel Y vamos a ver que se lleva el mote El mote de este Warpel va a ser Hacks Te llevas El mote de este Es el que Es el que tocaba Lo siento tío La verdad porque Vaya jodida castaña De Pokémon Te ha tocado bro Vale Transferido a la caja Uno del PC de alguien Y nada Morra ya esta captura Pero bueno chicos Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado un montón Si siempre podéis dejar vuestro me gusta Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Dejadme un comentario Diciendo que os ha parecido Tengo que elevar Le varé el 19-20 ¿Vale? Porque se viene gimnasio El próximo día O al menos espero empezarlo Y nada pues ya sabéis Si os ha molado el episodio Siempre podéis dejar vuestro like Comenta y suscripción Todo es más que agradecer Y nos vemos el próximo día Con un nuevo episodio De Pokémon Storm Silver Videorock Un saludo Chao Vaya hostia me metido Chau